Mi nombre es Camilo Pantoja, soy maestro en ciencia política por el Colegio de México, historiador por la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente colaboro con una consultora de seguridad llamada Lantia y en general soy investigador independiente, trabajo sobre temas del costo político del crimen organizado. Es difícil jerarquizar las formas de violencia, pero es claro que a partir de mediados de la década del 2005 en adelante lo que está predominando es la violencia criminal. Sigue estando presente la violencia política, pero digamos que si uno va a ver cuál es la más visible, la más visible ahorita es la violencia criminal cuando antes era la violencia política. El problema es que la violencia criminal estalla otras formas de violencia y la misma respuesta estatal para tratar de controlar la violencia criminal termina generando el aumento de otras formas de violencia. El caso más claro es el aumento de las violaciones a los derechos humanos, los desaparecidos, el desplazamiento, violencia de género, etc. Que son formas que al parecer no están directamente relacionadas con el crimen organizado, pero que aumentan en un contexto de inseguridad generalizada. El caso de Guerrero es un claro ejemplo del fracaso de la política prohibicionista. Esta política prohibicionista lo que supone es que para resolver el problema del narcotráfico lo que tú tienes que hacer es o bien atacar la oferta donde se produce esta droga y así encarecer los precios y eventualmente ya no saldrá droga disponible o se va a encarecer tanto que los usuarios no van a querer comprarla. Y por el otro lado están las políticas que ya buscan atacar más el consumo de las personas. En el caso de México en particular y de América Latina en general, que somos países productores, pues hemos sufrido las consecuencias de esta política enfocada en contra de la oferta, que afecta particularmente a los productores y, en fin, al deslabón más débil de la cadena, digamos, que son los que menos ganancias adquieren de este negocio. Esta política prohibicionista se ha fracasado, evidentemente, no ha logrado controlar la oferta de drogas ni tampoco el problema de la violencia. Y pues, nada, en Guerrero desde los 50 están haciendo operativos militares y todavía sigue siendo el Estado que más produce amapola en el país. Y el problema, digamos, es que una gran parte de la política prohibicionista es el elemento de la lucha, el uso de la fuerza, el uso de la militarización. En el caso de Guerrero esto se ha traducido en distintos operativos militares que han llevado miles de soldados y agentes federales. Y el problema es que no solo no han logrado controlar el problema ni del narcotráfico ni de la violencia criminal, sino que a la par de este aumento del ejército ha habido un aumento de violaciones a los derechos humanos causados por las mismas autoridades en lo que uno podría llamar una especie de estado de excepción, en el que ciertas condiciones especiales ameritan que el ejército salga a las calles y se haga cargo de funciones que normalmente estarían a cargo de la policía. Entonces un poco después de este balance crítico del prohibicionismo sería pensar alternativas de cómo se podía al menos mitigar el problema no sé si tanto el tráfico de drogas ilegal o más bien la violencia que puede generar este tipo de mercados. En el caso de Guerrero, la coordinadora regional de autoridades comunitarias que es la policía comunitaria con mayor tradición en Guerrero y en el país surge en 1995, es un movimiento apoyado no solamente por estas autoridades indígenas y campesinas de algunas comunidades en Guerrero, sobre todo en la región de la montaña sino también de organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales que estaban buscando hacerle frente a un problema muy claro de inseguridad, aumento de criminalidad en la región. Desde 1995 este proceso ha ido avanzando y desde muy temprano se dieron cuenta que más allá del problema de la inseguridad había un problema de impunidad, un problema de corrupción en el sistema judicial y ellos empezaron a desarrollar ya no solo este sistema de seguridad sino también de justicia alternativa y de reeducación, una forma distinta como tratar con los criminales que eran condenados. Hasta el 2013 digamos que fueron, estaban bastante contenidos, estaban en bastantes municipios pero estaban concentrados, a partir del aumento de la violencia criminal empezaron a surgir nuevas organizaciones, nuevos grupos de autodefensa que se articulaban a la crack y esto generó un proceso de extensión. Durante todo este periodo la relación que ellos tuvieron con el Estado variaba entre la posibilidad de diálogo a situaciones más conflictivas. En general un poco la posición del gobierno era tratar de cooptar a estas organizaciones y tratar de limitarles sus alcances como más peligrosos desde la perspectiva del Estado pero pues que al final lo que hacían era cuestionar un poco las funciones que cumple el Estado en provisión de seguridad, en provisión de justicia. Desde entonces digamos el Estado aprobó la ley 701 que todavía no está reglamentada del todo que le daba un sustento legal a las policías comunitarias basadas en un artículo de la Organización Internacional del Trabajo que reconoce la autonomía de los pueblos indígenas y desde entonces digamos han tratado de formalizar un poco esta relación porque finalmente no se le reconoce su autonomía sino que hay esta intención del gobierno un poco de cooptarlos y de limitarles sus autonomías. Eso ha llevado a un proceso de división interna y al surgimiento de otras organizaciones de policías comunitarias ya no están tan unificadas y ese es un poco el riesgo a futuro que tienen ahora estas policías. Sin embargo creo que en medio de todo siguen siendo la... no sé si la opción más viable pero al menos muestran que es posible que hayan alternativas para afrontar los problemas de seguridad, de impunidad, de corrupción en la justicia sobre todo al nivel local que es donde ciertas comunidades es muy difícil que llegue el Estado de fortaleza institucional que les permite tener unos controles y una experiencia de cómo manejar el posible poder que adquiera un líder o cómo se comportan sus bases en fin hay varios mecanismos institucionales que les permiten más control entonces en el caso de la Crack PC digamos es un experimento que inició en 1995 ya estamos a 2016 son bastantes años de ganar experiencia de cómo manejar de cómo administrar justicia desde esta alternativa desde este sistema alternativo entonces uno de los elementos que a mí me parece más interesante y creo que sirve como ejemplo es el de la justicia ellos cuando iniciaron lo que hacían era capturar al delincuente y llevarlo al ministerio público y lo que se daban cuenta era que o salían rápidamente de la cárcel o no había un juicio justo en el caso digamos de aquellos indígenas que eran capturados y que ni siquiera hablaban español ellos justamente precisamente para hacer frente a eso avanzaron en este sistema de justicia alternativo que lo que trata un poco es de que tú por más vulnerable que seas en términos económicos, en términos raciales, en términos sociales tenga las mismas garantías que los demás no necesitas un abogado no necesitas traductores porque va a ser en tu idioma y vas a tener un sistema en el que la misma comunidad va a tener participación sobre tu juicio y sobre todo el castigo digamos o más bien se cambia este concepto de castigo a un sistema de reeducación en donde la idea es que tu tu condena digamos sea de alguna manera restaurativa no se trata de vengarse no se trata de que tú simplemente entres a la cárcel y pagues por tu sino que repares a la comunidad y que te des cuenta que tú haces parte de esa comunidad y que por más que cometiste un error puedes regresar a ella y creo que ahí hay un elemento en el que se puede avanzar para pensar en una no posible alternativa a todos los problemas de la justicia me parece que es muy difícil hablar de un narcoestado sobre todo porque cuando hablamos de Estado el Estado toma muchas formas y una cosa es los representantes del Estado a nivel federal otra cosa es el Estado a nivel estatal y otra cosa muy distinta es el Estado a nivel municipal y si para ti el presidente municipal es el Estado personificado como ciudadano y probablemente estabas en Iguala cuando gobernaba José Luis Abarca vas a decir claramente si esto es un narcoestado en el que las policías municipales estaban al servicio de los criminales pero de ahí para allá hay muchos matices yo creo que el gran problema más allá de discutir si es o no un narcoestado porque creo que eso tiene mucho que ver con incentivos es que al final tiene que ver con todos los incentivos que genera para que los criminales luchen por su participación en ese mercado con todo con armas políticas con armas económicas y obviamente con violencia y creo que al final retomo el punto inicial de esta entrevista esos incentivos están es por una política prohibicionista que al final no solamente no logra acabar con el problema sino que lo que hace es crear un mercado negro bastante rentable que incentiva que la gente usa la violencia y no te resuelve el problema y finalmente terminas en un caso como en el de Guerrero en el que las personas no pueden confiar en sus autoridades entonces más allá de la categoría de si es o no un narcoestado el problema es que la gente siquiera tenga la duda de si es un narcoestado porque eso implica que no puede confiar en sus autoridades y creo que eso cuestiona cualquier fundamento de la legitimidad de las instituciones políticas o de la democracia y y y y y y